Aquí en su restaurante, en el patio, vengase a disfrutar y nos vamos, iniciamos con algo bonito que dice así, continuamos, vamos ¡Eso! Le pinté un cuadro al coyote y le fui para la sierra El cotero bandido, nacido allá, tú y mi tierra, lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones, se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones, peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusión, con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo, le buscó mi marielena Pero yo llegué a Caguay, ya tenía cifra con ella ¡Eso! Cuando bajé de la sierra, me encaré con el coyote Y abrazado a María Elena, le dije a ti el hombre Porque la ermita sagrada, nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza, y se fue guardemente Pero como era coyote, se revolvió de repente Yo le buscaba la espalda, pero yo le hallé en la frente Coyote, coyote, coyote al vivo Que no respetaste amor Pudiendo ser buen amigo, en matar tus traiciones ¡Eso! Ahí estamos arrancando esta tarde, le invitamos, le invitamos Para que se venga con nosotros, se quede por aquí con nosotros Hasta las 10.30 de la noche vamos a estar por aquí Presentes en su restaurante, en el patio Así que véngase, quédense con nosotros Que eso apenas está comenzando Y véngase, si estás deseando algo especial ¿Quiere alguna canción especial? Así que véngase y con todo gusto vamos a complacerlo Vámonos con el nuevo de Coyote y su banda que dice, así ¿Y con qué me pagas? ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo convente que la mía amores a mi sueño ¿Por qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero al que ingrata, al con otro pagarás Sé que te quiero, es muy cierto y no lo niego Sé que te adoro como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero al que ingrata, al con otro pagarás ¿Y con qué me pagas el cariño que lloro? Pero al que ingrata, al con otro pagarás ¿Y con qué me pagas sin quitar? Sé que te quiero, es muy cierto y no lo niego Sé que te adoro como el más rico tesoro ¿Por qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero al que ingrata, al con otro pagarás ¿Y con qué me pagas? Dice por ahí, algo del Coyote Coyote y su banda Así que continuamos Con algo que se quede con nosotros Véganse a disfrutar esta tarde Aquí en su restaurante, el patio Así que vámonos Con más música Con más música bonita Véganse a disfrutar Que nosotros nos vamos a quedar Hasta las 10.30 de la noche Véganse a disfrutar Y nos vamos, nos vamos. Contraseando por ahí con música bonita. ¡Vámonos para contrasear! Con esa canción que dice así, acoge. Trañamos el norte. Ahí le va para el amigo Martín. Eso que dice. Discúlpeme, señor, se lo suplico. Me llevan a ofenderle mis consejos. Dale mi opinión, dale equipo. Al final tiene el dueño de sus besos. Usted la conquistó, fui a la buena. Mi amor está en el fondo del olvido. Llegado por luchar, aunque la quiera. No sé de conocer cuando he perdido. Y si despierta, llorando por allá en la madrugada. Quejándose del rosa de su almohada. Comprenda la señores de animada. Pues yo que con locura la adoraba. Que en pétalos de rosa la costaba. Y si despierta. Diciendo que se siente incomprendida. Cuyendo de su planita burda. Comprenda la señores culpa mía. Fui yo que con mis brazos nacría. Un beso sin acción en la normía. Eso. Y si despierta. Y si despierta. Llorando por allá en la madrugada. Quejándose del rosa de su almohada. Comprenda la señores de animada. Pues yo que con locura la adoraba. Con pétalos de rosa la costaba. Y si despierta. Y si despierta. Y si despierta. Diciendo que se siente incomprendida. Cuyendo de su planita burda. Comprenda la señores culpa mía. Cuyendo de su planita. Cuyendo de colores culpantes. Que yo que con mis brazos la tenia. Con besos y canción en la normía. ¡Eh! Ahí quedamos con canciones bonitas de ahí. De traguileros el norte. Y continuamos. Porque tenemos alguien especial esta tarde. Esta noche. Aquí en su restaurante patio. Así que bienvenidos esta tarde. Esperando que se vayan a divertir a lo grande Y nos vamos con el especial Para que el especial de esta nación Felicidades Continuamos con eso que dice así Continuamos con algo especial Para que el especial Gracias